Pásame la hooka, eh, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, eh, pásame la hooka, eh, por lo norte con to' estamos fríos, te mago con no disión ni pío, eh, eh, hoy anda rulay, la romana prendía mejor que tu baile, eh, tú eres una bandida, tú te las traes, eh, si le digo que llegue le cae, eh, ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh, y yo en un hijito para el batay, eh, si quiero la movie la dejo en replay, eh, hoy anda con el bobo, pues no bregas ni disparas, pero todos los tiempos de revienen con mi cara, brr. Wey, ¿qué es lo que es con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, eh, es tuya la hooka o tú eres hookero, él no suelta la manguera, el loco, mierda, qué gante el de este tigre, Reggie Miller. Pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendío, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no di sol ni pío, pásame la hooka, ey, que el coro ya está prendío, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la hooka, ey, por lo norte con to' estamos fríos, de mago con no di sol ni pío. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. ¡Fuego! 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 ¡El diente calienta el diente calienta! La calle este en feo, que yo no te queme Y tú quieren ser yo, quieren mi ADN Yo soy leyenda y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si aplasta o se queda, no como un Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en las botellas Pidan más, pidan más Que con esas no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da To' callao' nos damos detalles Tu baby llamo' pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetal es tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que Kikoku Y es que la calle nota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Y es que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Yo, ustedes no tienen Cuarto, ustedes están en olla Mándame el location que te voy a mandar Cinco dembow en un Uber pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El Alfa, el Jefe La Blanca, la Bestia, the Best Ya tu Chaves La Blanca, la Bestia, la Bestia, la Bestia So that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio I'm in district in the jam Set up by you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brands Oh, he so handsome, what's his name? I need the dollars So try to beat it up Like a knife Oh, turn the jobs Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final Por qué le tiras a la luna 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 ¡Gracias!